En el arranque de la década de los 70 del siglo pasado, surgieron entre los jóvenes de entonces expresiones de inconformidad que se manifestaron sobre todo en la cultura y en la música. Tal fue el origen de lo que se conocería como el movimiento punk, que alcanzó a sus máximos representantes en grupos como Sex Pistols y creadores e intérpretes como David Bowie. Se trató de un movimiento urbano que se consolidó en ciudades como Nueva York, pero tuvo un particular arraigo en Londres, donde hasta la fecha subsiste. Uno de esos lugares es el barrio londinense de Camden Town, concretamente en el mercado de la localidad, ubicado en el corazón de la capital británica, donde semanalmente acuden miles de personas para encontrar muestras de la contracultura punk. Camden Town Market, el mercado de la localidad, es el eje de las más variadas expresiones en el vestido, la música y las expresiones que remontan al visitante al último tercio del siglo XIX. En este mercado también se encuentran productos y atuendos característicos de esa época, así como un gran número de establecimientos que expenden comida de los orígenes más diversos, entre ellos una colorida versión de la mexicana. Pero predominan lugares para escuchar música, como el Cocos, el lugar más amplio para escuchar rock, que también es un espacio para comer y beber tragos durante el día. De este modo, en pocas horas, el visitante de este barrio londinense, ubicado al lado del zoológico de la ciudad, tiene la oportunidad de conocer un lugar singular y recrear expresiones vivas de una contracultura que aún sigue vigente en varias de sus expresiones más características, las de la rebeldía punk. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Contrado García, Notimix.